La Federación Nacional de Departamentos se entregó 300 implementos deportivos al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, y a la gestora social del departamento, Tatiana Ríos, en el marco de la campaña El Deporte, el mejor juego para la vida 2.0. Así, Boyacá se convierte en la primera región en recibir esta donación que beneficia a los deportistas. La FND y su programa FND Social ofrecen a los niños la posibilidad de adquirir valores, habilidades y destrezas personales que mejoran su competencia social y al mismo tiempo favorecen su bienestar emocional y físico. Con el compromiso de fortalecer la gestión anticontrabando en el departamento de Boyacá, el director de la FND, Didier Tavera, y la subdirectora de Acuerdos y Convenios, Michel Figueroa, entregaron al gobernador, Ramiro Barragán, y a su secretario de Hacienda, Jaime Alfonso, una camioneta nueva que reforzará las acciones de lucha contra el contrabando en el departamento. Esta entrega se hizo en reconocimiento a los resultados del Grupo Anticontrabando de Boyacá, ya que durante 2021 aumentó significativamente los operativos de búsqueda y control y el número de aprehensiones en el territorio boyacense. Con base en las propuestas y retroalimentación recibidas durante los seis encuentros anticontrabando, los asesores regionales del programa y la subdirección de Acuerdos y Convenios realizaron la planeación estratégica para el 2022, espacio en el que priorizaron las acciones para fortalecer la gestión contra el contrabando a nivel nacional, y trazaron la hoja de ruta del programa anticontrabando para el próximo año para hacerlo cada vez más eficiente. Esta semana, la RAP del Centro del Pacífico y del Eje Cafetero recibieron del Gobierno Nacional la certificación del Registro de Esquemas Asociativos Territoriales, lo que hará visibles sus proyectos en la Agenda Nacional y permitirá al Ejecutivo llevar un conteo de los esquemas asociativos territoriales en el país. Después de 35 años, celebramos la actualización del Código del Régimen Departamental, donde contamos con el apoyo del Gobierno Nacional en cabeza del ministro del Interior, Daniel Palacios, el senador Miguel Pinto y el representante de la Cámara, León Buenaventura, quienes fueron ponentes y líderes de esa iniciativa de modernización y actualización del código que se aplica en el territorio colombiano.